hola gamers bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a ver cómo desbloqueamos o no el lamborghini sc 20 del gran prix ya ha terminado ya está con nosotros que habrá pasado en esa última ronda como odio mil minaretes qué dolor de ronda y además siempre mil minaretes y torre en la lingua es típico que toca al final siempre cuando tienes toda esa presión que te la estás jugando etcétera por eso os digo que llevéis 100 margen antes de esa ronda final porque ocurren muchas muchas cosas los que estuvieron ayer en el directo sabéis que hice una predicción y fallé la predicción así que no es como lo habéis pensado habré conseguido llave habré conseguido vinilo ahora vamos a verlo a ver cómo sabéis más o menos la llave estaba bastante bastante cerca no la tenía que liar pero aún así la lee un poquito pero la llave sí que es verdad que está más cerca pero el vinilo se podía complicar y bastante entonces vamos a ver qué es lo que ha sucedido cómo ha quedado si lo conseguimos desbloquear si lo probamos en multijugador y vemos qué tal funciona el coche en dos estrellas en tres estrellas habremos subido hombre habrá subido y no ha subido el vídeo de cómo subir a tres estrellas hombre también puede ser también puede ser ahora vamos a verlo entonces ten 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 que habrá pasado en el gran prix el evento ha terminado nos lo ponen así de todo oscuros puesto tercero 235 al final puesto tercero no puesto segundo y ahora vamos a ver qué es lo que ha sucedido durante todo el gran prix y sobre todo esa última ronda que se ha complicado y un poquito pero por suerte sí que tenemos la llave tenemos pieza épica y tenemos vinilo lo hemos conseguido pero qué es lo que ha pasado en esa en esa última ronda porque valsgamer no ha quedado segundo y cris tercero que era un poco lo que predije yo predije que vía iba a quedar primero valsgamer segundo y cris tercero pero al final no ha sucedido y ahora voy a decir por qué pero antes de todo resumen de el gran prix comenzamos con la ronda 1 teníamos el coche en dos estrellas y vía decidía subirlo a tres estrellas lo cual me parece una estrategia bastante decente yo siempre os he dicho es que si queréis subir el coche hacerlo al principio que os va a venir muy bien lo yo lo ha utilizado muchas veces en este caso lo ha utilizado vía y le ha servido para conseguir la llave porque si no incluso ayer estuvo en el directo dijo que la cosa se le hubiese complicado y es verdad que lo hubiese tenido bastante más complicado pero por suerte ha sido un grupo más tranquilito nadie más salvo él lo ha subido a tres estrellas y ha tenido esa ventaja añadida desde la ronda 1 así que él hacía primero valsgamer conseguía el segundo de hecho incluso en la primera ronda yo podía acercarme a los tiempos de vía con una estrella menos pero no lo conseguía speeder tercero y teníamos a cris y a riza que con una estrella no lo querían subir quedaban cuarto y quedaban quinto luego teníamos ahora a laurence que damos a monji teníamos a ley en que todos estos lo habían subido a tres estrellas pero aún así no conseguían superar ni a cris ni a riza luego teníamos aquí a driver 62 88 ya hablaremos de este personaje que con una estrella pues hacía 42 2 oye tampoco hacía mal tiempo y luego teníamos sky rave de kkk kim o como se llame es también la ha estado dando bien de caña y unos cuantos más pues nada ahí en la primera ronda por suerte dice 45 puntos es muy importante al principio sacar buena ventaja segunda ronda que ha sucedido en esta ronda esta ronda como sabéis había ronda corta y ronda larga las rondas largas es donde cris y riza y van a tener algo más de ventaja porque tenía más nivel que el resto entonces en este caso riza que lo tenían tres estrellas hacía 112 2 yo en mi caso llegué a hacer 112 4 y podía en prácticas y podía haber quedado por delante de cris pero luego en el intento en el último intento y de hecho no sé si incluso gasté 75 tokens no conseguí quedar por delante cris y por delante de riza me hubiesen venido muy bien estos 10 puntitos porque con estos 10 puntitos igual podría haber conseguido el bueno igual no seguro hubiese conseguido el de segunda posición y me hubiese quedado muy cerca del de primera posición muy 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 cerquita luego speeder quedaba por detrás mío speeder y yo hemos estado peleando un poco por por esas plazas y haciendo tiempos relativamente parecidos y luego pues dar punk laurence driver que volvía a estar ahí en la pelea legend team y parece que monjica había hecho buen tiempo pues ya decidió que lo tenía muy complicado el tema de que conseguir la llave vamos a la tercera ronda que en este caso esta ronda speeder me consiguió remontar cinco puntos y la cosa se ponía bastante tensa la había remontado yo cinco en cada una de las rondas pero con esta ya me quitaba entonces ya sólo tenía cinco puntos de ventaja y además speeder tenía tiempo mejor que yo en clasificación así que si empezamos a puntos él en realidad estaba por delante así que ya solamente tenía que quedar por delante una más y yo ya perdía ese puesto vía volvía a quedar primero con esas tres estrellas hacía valer lo que lo había subido en la primera ronda y como era una ronda corta aquí sí que teníamos ventaja sobre chris y sobre todo sobre riza aquí donde creo que riza la ha liado bastante leyendo que subía el coche y conseguía ponerse en medio le venía muy bien a chris y nos venía muy bien a todos tener a leyendo en esta posición y riza probablemente aquí es donde haya perdido la llave aquí tenemos a la honest que también hacía buen tiempo sky de caca king que le estaban dando bastante bastante caña entonces continuamos la ronda 4 aquí es donde yo también le di la vuelta y gracias a esta ronda pues hemos conseguido probablemente llave y probablemente vinilo aquí le dimos mucha cañita y fuimos capaces en una ronda espectacular que costó un montón en esta me tuve que gastar 75 tokens en esta estoy seguro porque no me está saliendo nada bien está haciendo tiempos peores que chris y que riza entonces yo estaba aquí en el quinto puesto y dijo oye tengo que hacer un tiempo mejor porque si no la vamos a liar y en una ronda larga al final en un último intento conseguía hacer 17077 espectacular hacía 50 puntos sí que es verdad que antes me había puesto en segunda posición por detrás de vía justo antes de esto y en ese último intento no sé cómo me salió un tiempazo y conseguía 107077 con estos 50 puntos y le conseguía sacar bastante ventajita a la gente que me ha venido muy bien de cara a este final porque mirar que he hecho en la última ronda 25 25 la ronda 5 exactamente igual otra ronda cortita que en este caso riza y chris ya justo lo subían a dos estrellas un poco tarde un poco pronto quien sabe hoy a chris le ha servido pero a riza lo ha perdido lo que es la llave es verdad que con 20 sobres probablemente también le toque no pasa absolutamente nada pero no querían gastar tokens también fenomenal ha sido un grupo para mí no ha sido nada complicado en ese sentido oye ha habido gente que lo ha conseguido hasta esta última ronda sin subir el coche yo en dos estrellas lo hemos conseguido speeder en dos estrellas también lo ha conseguido vía es verdad que lo ha tenido que subir a tres de primera pero aún así creo que ha sido para ser un grupo 2 no ha sido tan tan complicado entonces en este momento en el que riza y chris lo subían a dos estrellas ya quedaban por delante del resto lógicamente yo me podía acercar llegué a hacer un 32 5 pero no me salió en el último intento de todas formas 32 4 no había sido capaz de hacer si chris le hubiese dado un poco más de caña hubiese bajado de 32 1 seguro pero ahí no le dio la suficiente práctica es verdad que el primer el este es la carretera del hotel los dos giros iniciales eran algo difícil y aquí vía pues la liaba un poquito se le complicaría la pista pero aún así esa ventaja que nos había sacado en todas las rondas anteriores pues ahora podría estar más tranquilo en estas rondas finales y vamos con la sexta y última ronda que estuvimos ayer practicando a tope y que es lo que ha sucedido pues que odio mil minaretes odio mil minaretes bueno chris hacía un tiempo de 1 15 0 espectacular nadie era capaz de acercarse más de dos segundos de ventaja sobre riza en este caso hacía 1 17 4 mi tiempo más o menos normal debería ser el de speeder 1 17 8 pero esta pista se me va muy mal y como se va muy mal el mejor tiempo que he sido capaz de hacer era 1 18 1 creo pero cuál ha sido el problema que no he sido capaz de hacerlo en el momento he llegado a gastar hasta 75 tokens porque porque driver se me ha metido en medio o sea si hubiese quedado quinto hubiese sido segundo que fue mi pronóstico yo pensaba voy a quedar quinto no pensaba que driver iba a quedar en esta posición es verdad que tenía a laurense tenía sky tenía a ciertas personas que lo tienen en dos incluso en tres estrellas y creo que podría haber quedado podían haber quedado por delante mío pero por suerte no lo han hecho y driver sí que lo ha conseguido con 1 18 6 yo estaba haciendo 1 18 1 1 18 2 1 18 4 lo hecho un montón de veces lo hecho en la secundaria practicando lo hecho en la principal practicando pero luego a la hora de la verdad no lo he conseguido y mi mejor tiempo ha sido 1 18 9 hemos mejorado un poquito porque si recordáis el anterior era 1 19 9 algo vale 1 19 9 y me ha molestado bastante gastado un 75 tokens a ver si conseguía por lo menos quedar primero y ha sido muy con mucha tensión porque riza no ha hecho tiempo hasta falta de 10 minutos de que terminase entonces yo no sabía qué es lo que iba a hacer riza si riza quedaba primero aún así tampoco me pasaba pero las cosas podían cambiar si riza queda primero igual sí que me sacaban de de o speeder lo subía y quedaba por delante podían pasar muchas cosas no en cual lo perdía vale si riza en vez de quedar segundo hubiese quedado por detrás de speeder o sea si speeder hubiese subido uno más perdía el vinilo y estaba con una tensión de la leche no sabía dónde iba a quedar riza si por delante speeder por detrás si speeder iba a subirlo una estrella más para intentar conseguir el vinilo y no forzar vamos al final hemos quedado estos no pasa nada conseguimos vinilo que era bueno lo que queríamos realmente era la llave pero hemos conseguido además el vinilo y ahí está pieza épica y el vinilo de la tercera posición primero vía enhorabuena y me ha parecido buena estrategia y yo la he dicho muchas veces así que si lo queréis hacer a ver no solamente es un poco qué es lo que eres capaz de hacer sino también buscar cuál es la mejor estrategia en este caso vía la ha hecho perfecto para conseguir el coche criss obviamente pues con muy buena las habilidades ha conseguido a pesar de no subir el coche hasta la quinta ronda luego sacar esa ventaja en la quinta y en la sexta ronda y riza pues por desgracia yo creo que se le ha ido aquí por cinco puntitos como veis por cinco puntos no ha conseguido llave si en esta ronda en vez de 25 hubiese conseguido 30 que hubiese sido lo lógico pues ahí tendríamos que probablemente el compa americano hubiese quedado fuera o no quién sabe y veremos qué tal si yo hubiese quedado primero etcétera pues incluso podría haber estado hasta en la primera posición es que no me ha salido nada nada bien esta ronda pero ya sabía que mil minaretes eso iba a pasar bueno eso ha sido todo hemos conseguido el cochecito y vamos a desbloquearlo dale un fuerte like y suscríbete si no lo estás para no perderte más vídeos de la campanita ahí tenemos la llave ahí tenemos a ver qué cochecito sale bueno es que estos tenemos todos que yo sepa así que no hay problema conseguimos token rojos el vinilo que por cierto el vinilo luego no va a ser así ya os lo he dicho luego será negro con unas rayas amarillas por eso nos lo ponen de esta forma en el propio vinilo y no solamente va a ser un número como lo estamos viendo pues conseguimos pieza épica llavecita y vinilo que hace mucho que no conseguíamos enhorabuena has conseguido la llable para desbloquear un nuevo coche listo para subir a dos estrellas que es en lo que lo hemos dejado no lo hemos subido a tres estrellas rango máximo tres mil dieciséis lamborghini sc20 lo he dicho dale un fuerte like suscríbete si no lo estás que se lo merece y no lo hemos subido a tres estrellas pues está bien todo hay que decirlo pero hoy por desgracia no lo hemos subido si lo hubiese subido a tres estrellas es lo que decía que igual o podría incluso haberle peleado había la primera posición nuevo coche desbloqueado generas desbloquear un nuevo coche el lamborghini sc20 recompensas adicionales 35.000 aumentamos y seguimos con la racha de haber conseguido todos los gran prix gracias por participar nada gracias a vosotros un gran prix muy interesante y vamos a probar el cochecito en mp1 que estamos ahí aprovechamos que es fantasma y vamos a ver qué tal con dos estrellas cómo se comporta va a ser difícil lógicamente pero vamos a ver y vamos a ponerle el vinilo dónde estás dónde estás dónde estás aquí lo tenemos por delante del tributo estamos cerquita es y me sale en mp2 algo yo creo que podríamos podríamos conseguir ahí lo tenemos la tercera luego va a ser lo dicho negro y con una rayita así amarilla para que lo veáis ahora mismo solamente lo tenemos así así que lo dejamos ahí está nuestro número 3 y vamos a probar qué tal funciona con dos estrellas en multijugador en la posición 551 59 perdón así que supongo que será complicadillo o no y esperemos que no se cierre el juego pero hemos conseguido o hemos conseguido otro coche más ilusión ya sabéis que los lamborghini me gustan mucho pero aún así no quería gastar tokens estoy ahorrando para el boost of speed o quizá para el venon yo creo que el venon no me va a dar veis 36.000 a ver podría llegar a los 40 pero en realidad piden en torno a 100 así que estoy bastante bastante lejos de poder conseguir el venon así que ahorraremos de cara al rimac seguramente igual tu atara es verdad que podría llegar a conseguir tu atara que sí que me interesa algo más que el rimac pero realmente es que el resto de coches que se consiguen en ese sobre pues son un poco más ese así que yo creo que seguramente vaya a por el rimac de hecho alvaro me pasó justo cuántos tokens harían falta estuvo haciendo cálculos para conseguir el tu atara porque tanto para conseguir el rimac combo para el tu atara tienes que subirlo al máximo tienes que subirlo al máximo y una vez que lo subas al máximo consigues la llave como no hay otros coches que me interesen porque en el propio sobre de del rimac estaría el f1 y ese ya me podría interesar y así podemos conseguir otro cochecito pues bastante arriba nuestro queridísimo f1 por suerte es bueno no vamos tan mal teniendo en cuenta que es un coche que están dos estrellas por lo menos ha sido un poco competitivo que seguramente estemos jugando contra un pagani bastante más arriba a lo malo un poco del lamborghini sc20 es precisamente el tema de del nitro que tiene poquito nitro y se nota bastante ese poco nitro que tiene nota bastante lo he notado en el gp tienes que aprovechar o sea no no llega a ser tan exagerado como el 10 co pero tienes que aprovechar el nitro en los saltos no bueno se ha ido alguien bueno tercero me ha conseguido pasar el pagani la hambre con el rango que teníamos 3300 era difícil contra un 4000 3900 y un 4000 pero bueno ahí lo tenemos no me ha desagradado me ha desagradado más en el gran prisca ahora no me ha parecido que vaya que vaya nada mal que pena a ver si lo conseguimos subir por lo menos a tres estrellas es verdad que incluso a tres estrellas no creo no creo que sea un coche que llegue a utilizar demasiado si lo tuviese al máximo pues seguramente sí seguramente sí creo que es un buen coche pero es verdad que nitro aunque a pesar de que tiene 48 tengo esa sensación que se gasta muy rápido la verdad que a 5 o 6 estrellas pues seguramente no entonces bueno por lo menos conseguimos el cochecito y otro coche para la colección el coche 124 por cierto el coche 124 nuestro querido lamborghini así que nada espero que os haya gustado ahí lo tenemos este final tercero ahí tenéis todos los puntitos al final no ha conseguido riza seguramente con los 20 le salgan así que no creo que tenga problema enhorabuena vía enhorabuena chris que ha conseguido vinilo es chris está también bastante contento yo creo que con ese vinilo y enhorabuena valsgamer que volvemos a conseguir un vinilo después de un montón de tiempo no sé cuándo fue la última vez que lo conseguimos recuerdo que en la temporada porche conseguimos uno pero no sé si después se llega a conseguir otro así que también contento espero que cuando venga el nuevo vinilo que sea negro y tal y me va a gustar más que solamente el numerito que tenemos ahora así que nada es darle un fuerte like suscríbete se nos está el circuito este verde donde pone valsgamer aquí tienes todo el gran prix como hemos conseguido la llave y como hemos conseguido el vinilo y nos vemos en un próximo vídeo saludos